hola bienvenidos a mi canal cualquiera 20 30 blogs mi nombre es katia y en esta ocasión voy a hacer rápidamente la planificación de esta semana y voy a decorarlo estaba observando quién el 30 de julio es el día internacional de la amistad según las naciones unidas entonces y pensando en la amistad voy a hacer algo un vídeo diferente para esta semana entonces bueno primero aquí primero llenando lo que toque esa semana ya encontré mi lista estaba tenía un desorden allá ya lo acomodé entonces ya encontré mi lista de colores para mi código ya no estoy utilizando lo que es poner todas las palabras completas ahora es con bolitas y esta sugerencia me la hizo y aurora ahora creo que sí que fue la que me la que me sugirió esto y me ha gustado vamos a ver el lunes es de 5 no me gusta y no me funcionó que se quedó pegado aquí y no le puse la hora bueno este yo sé que es de 5 a 6 pm oh esa semana bueno con razón sentía yo que tenía que ir al supermercado tengo que ir con mi hermano a ver qué llevamos lo que sí sé que el martes miércoles y jueves tengo el curso de el trabajo que yo pensé que era la semana pasada pero es esta semana y esto sería como el negro voy a colocar la bolita mejor y resulta que es de 8 de 8 de la mañana a 12 y media entonces de 8 a 12 y 30 es el curso no sé si marcarlo con el un máxime que casi no se nota por qué está esto que era de la semana pasada ahora resulta y acontece que me di cuenta que tengo una cita de nutrición pero no encuentro la hojita la tengo aquí en otra de que es 30 porque si lo vi pero no sé si es a la misma hora así sea la misma hora entonces este día tendría que ir al ok ok voy a boleta de nutrición y de paso buscar el pasaporte buscar pasaporte preguntar en el día del supermercado y utilizar pagos utilizar pagos ok vamos con terra tarea y esto no lo hubiera hecho entonces lo voy a poner aquí ay no esta semana quiero voy a dejarla voy a dejarla aquí porque la tarea de la semana pasada no la hice como que completa tarea tarea del team perdón que bostese pero ya es la hora de la madrugada que yo ya me estaba dando finito para ir a acostar ok el viernes yo creo que no tengo nada el 2 de julio ahora es que es friado el 2 de agosto es friado entonces aquí ya me ha pasado que no sé que es el feriado y digamos este 25 de julio yo casi lo trabajo y este no tengo nada pendiente yo creo que así están bueno el martes es el comité directivo si no me equivoco entonces este sería a las 4 y 10 este es el consejo 5 lo escribí aquí lo escribí con esto y era nada más la abuelita yo todavía estoy con eso que me acostumbro de la agenda anterior que yo escribía con los colores por estar pensando y hablando ok ¿qué más? yo creo que nada más bueno tendría que ver 31 ay tengo que estudiar para el examen de el viernes el jueves entonces vamos a ver verifiquemos si martes, miércoles y jueves entonces luego de que resultarse que sea examen ya sé colocar examen estudiar 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 examen y estudiar ok este día es el examen y bueno mi hermano no puede es que si no es este día sería hasta el jueves en la noche de ir al supermercado que le más seguro que sí bueno la noche no va a estar porque él tiene clases no creo que vayamos y esto ya tengo que estudiar para este examen aparte de ahí yo creo que nada más ah bueno tengo que verificarlo de el nutricionista vamos a notar aquí ojo cambiar nutrición es que no sé porque resulta que nutrición ese día es el día de la cita pero no estoy segura si calza ahí porque si fuera en la tarde perfecto pero a mí me suena que es la mañana entonces vamos a cambiar la cita y entonces a mí me suena que es la mañana y yo no puedo porque estoy en esas clases del trabajo que sí o sí y no puedo no puedo faltar qué mal que no lo vi la semana pasada para haber ido bueno no importa si está mal que más creo que nada más ahora sí partiendo de que el 2 el 30 de julio es el día internacional de la amistad entonces voy a decorarlo voy a decorarlo con flores pero mi idea es que yo voy a llenar aquí los nombres de las personas con las que me he estado escribiendo más seguido este año de de youtube de las personas que me he dejado comentarios y las personas que tienen canales las personas que tienen canales pues les sale y la referencia y los que no tienen canales podría también hacerle la referencia pero bueno vamos a declarar esto lo puedo quitar acá y acá quiero hacer una decoración diferente con esto vamos a gastar esta primera y después sigo con esta voy a tomarlas así como 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 sin pensar mucho vamos a ver y nada voy a decorar así como que las orillas alrededor para dejar campo para poder escribir el nombre y las voy a mencionar en este video y estoy muy feliz porque he conocido muchas personas acá en youtube y me encanta me encanta esta comunidad donde hablamos donde me preguntan donde yo voy visito canales y les escribo me responden me saludan hay hay personas que son muy lindas porque escriben a uno ciertas cosas ay que belleza hay personas que es un poquito diferente la idea es que no iguales sino como saltados pero quería gastar esta hoja y luego hasta la otra es como una decoración sencilla diferente y bueno así utilizo los stickers y es que quiero no sé en otro video posiblemente me ponga a rellenarlo no en este sino en otro aquí sería como decorar y bueno si tú eres nuevo en el canal bienvenido bienvenida déjenme en los comentarios si si eres nuevo y si tienes canal para irte a visitar si no tienes canal entonces igual para saludarte me encanta cuando me dicen yo soy un nuevo en su canal y yo si vamos a poner acá hacia arriba este a mí a mí sí me gusta mucho que me digan eso también ver quiénes son las primeras personas que comentan quiénes porque yo a veces he visto que tengo algunas pistas pero no escriben no escriben nada y yo me encanta conocer me encanta tener este tipo de relaciones así internacionales por este medio no sé qué para aquí sí 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 no pero es que es que si tapó aquí después podré colocar otro allá no vamos a poner este aquí vamos a gastar 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 vamos a ver y este sí sí cabe yo puse uno ahí ahora este otro vamos a poner acá no no sé no sé como muy sencilla la decoración de esta semana muy muy sencilla pero es esa es mi idea rellenar ahí con los nombres de las personas que me han escrito y durante este año principalmente durante este año las personas que me han escrito primero voy a empezar con las personas que me han escrito en este canal y luego a las personas que yo he escrito que no me visitan o no me visitan frecuentemente porque si eso lo notaba también que yo voy visito canales les saludo y me escriben otras personas solamente les dan un like o sea un corazoncito yo ok y no me visiten ni me comentan pero no son videos son son canales grandes de todo hay pero bueno que se le puede hacer por lo menos le ponen un corazoncito hay otros que no hagan nada y es que a mi me pasaba sinceramente antes con el canal yo no daba corazoncitos y comentaba así como ves perdida después aprendí a donde se comentaba y después es poco a poco lo que he ido aprendiendo y saben cómo empecé con este canal yo antes pensaba que este canal era como o sea yo antes pensaba que youtube era una especie de nube de drive donde yo subía los videos y ahí quedaban ya guardados y así espacio en mi celular así era así por eso fue que empezó este canal y después después este yo observé que yo no sé o sea más que todo lo que ya ya más que todo empezó cuando la gente decía que se suscribiera que le diera like al video y entonces para darle like al video yo tenía que tener una cuenta de youtube entonces yo me hice una cuenta de youtube y listo pero después pero yo no sabía lo que era hacer cuenta nada más era por darle like y después este yo lo que hice fue que eso subí los videos y ya borraba y hacía espacio mi celular y yo no sé cómo fue o cuándo fue que me di cuenta de que era un canal de youtube y entonces ahí fue donde fui fui creando ya la parte donde dice una descripción del canal de subirle fotos de subirle más cosas pero yo antes no lo sabía yo creo que saben que voy a ah no voy a gastar este otro voy a poner este aquí en medio y este otro aquí en medio aunque se repita y me queda este entonces voy a gastarlo vamos a ver dónde lo puedo gastar ah porque estemos aquí y no voy a utilizar esos otros o si es que es que es que haré como ponerlo aquí y yo siento como que ya puse demasiados stickers ay ustedes lo ven de lejos bien yo siento como que ya les puse muchos stickers y pienso bueno pienso colocar aquí los nombres de los canales espero que sean chiquitos y poderlos poner colocar pues yo iba a poner como sticker en cada línea pero no es que son demasiadas líneas y es muy chiquito y hay que escribir y hay canales que te escriben nombres por ejemplo mi canal cualquiera 20 30 blog vamos a ver voy a hacer el intento de escribir para escribir aquí vamos a ver y el otro es walkiria 20 30 blogs y el otro que está en proceso es mujer costa rica creo que le puse mujer costa rica creo no estoy segura y si no a veces mi instagram ok ok así 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 pero bueno entonces así quedaría la decoración y en otro video voy a estar llenando para el jueves 30 ya sacar ese video con todas las amistades que he hecho y algunas que no tengo una comunicación muy fluida y otras que sí pero eso sería todo ah bueno y vean me quedo esto que esto yo los utilizo de marquitos bueno digamos estos de estos estos stickers hay otros que que son los que yo he utilizado anteriormente que eran más grandes que son los que he utilizado de aceite doTERRA vamos a ver si por casualidad me encuentro aquí está aquí hay unos vean por ejemplo aquí yo los utilizo de marquito entonces yo pegué este sticker de uñas este sticker de uñas este sticker de uñas y esto acá le puse una mariposita una palabra y este sticker pero ve que yo lo utilicé como de marquito acá también yo lo utilicé de marquito y le puse este sticker este sticker y este sticker son stickers de uñas aquí también aquí nada más fue este marquito y este sticker de uñas aquí igual acá lo tomé y es como un marquito hay otros que lo he utilizado como clubsters pero no lo sé si me saldrá a ver si porque salía lo veo es que hace rato en un otro video pues si me salió donde estoy recortando aquí están los clubsters aquí hay un ejemplo clubsters donde utilicé los tres marquitos y le puse los stickers de uñas y este es un guachi acá también hay los tres círculos y el guachi y los stickers de uñas entonces ahí me hizo un clubsters y estos son como más grande que estos y esto los voy a dejar así no sé si los los cortaré en alguna configuración más siguiendo la línea de los círculos o lineales o los pegue completo no sé no lo sé vamos a ver qué pasa pero este lo voy a guardar y listo entonces bueno así queda la decoración de esta semana y nos estamos viendo para el video del 30 déjenme los comentarios a ver si de aquí a ese día encontrarás tu nombre aquí o haría otro video adicional al que voy a hacer para el 30 porque este video para el 30 lo estaría haciendo a ver este video lo voy a subir esta decoración de esta semana que es el 29 de julio al 4 de agosto lo voy a subir hoy sábado para que ustedes tengan chance de escribirme sábado y parte del domingo para el domingo poder hacer ese video para subir el martes entonces entonces déjenme en los comentarios y si ustedes o no también los pueden incluir si ya han estado anteriormente en mis en mis en este canal también escríbanme y me lo dejan en los comentarios para igual visitarles recuerden que a mí me gusta like por like por lo por lo flow y entonces así podemos estar en contacto y bueno vamos a ver aquí y bueno dejando aquí esta parte como lo he mencionado en otros videos prefiero ya dejar las cosas en su lugar y después no andar buscando las cosas por todo lado así como ay no encuentro nada o encuentro un resorting y bueno vamos a ver vamos a tomar las cositas yo lo dejo así desordenado después ya voy a pasar un poco más y estas otras van en esta acá a mí van un poquito estas sí como están tan grandes las estoy poniendo aquí encima precisamente para que me queden así como ese y saben que voy a seguir poniendo estos juntos acomodados y tengo este otro tengo esta otra orilla para ir poniendo todos como una especie de cajita o bolsita o sobre de manera que cuando vaya a trabajar con eso decirles y mostrarles no sé dónde lo puedo colocar digamos ustedes por favor por favor denme ideas allá en esta aquí las voy echando entonces estas otras que eran aquí aquí están los de corazones y aquí están los estos de con estos stickers es que yo hice los clubsters ok vamos a colocarlos acá listo listo ok entonces en esta cajita voy a seguir poniendo los sobritos sobrantes de stickers para hacer eso ok allá y ahora este si lo voy a poner aquí para que no se me vuelva a perder ok ahora esto tengo que guardarlo de una vez para llevarme para adentro bueno entonces muchísimas gracias por acompañarme este rato y dios me los continúe bendiciendo y recuerden me gusta o lo por favor like por like suscríbete por suscríbete y bueno así sería todo listo bueno Dios me los continúe bendiciendo bye bye bye